Un saludo cordial, hermanos y amigos, seguidores de este canal, saluda cordialmente el Pastor Eustaquio desde Moyobamba, Perú. Hoy les traigo un hermoso himno, es una oración que se titula Abba Padre del Inario Majestuoso, el compositor es el hermano Ron Hamilton. Este himno nos habla de esa relación estrecha que tenemos con el Señor. El himno está en la tonalidad de si bemol en el inario, pero yo le echo la adaptación para guitarra y el himno, la partidura se las voy a dejar en la descripción del video, en la mayor, pero también en do mayor, por los que tienen voz más aguda, y en sol mayor para los que tienen la voz más grave, la voz medio, la mayor. Los acordes que se utilizan en este himno es la mayor, mi mayor, re mayor, fa sostenido menor, do sostenido menor, y en una partecita, do sostenido mayor. El rasgueo, hermanos el rasgueo, yo lo hago así, lugar hacia abajo, luego dos rasgueos hacia abajo. De esta manera, luego el rasgueo porque está en tres cuartos el himno, entonces hacemos el tiempo exacto de esta manera, y además que es una oración, no va muy rápido este himno. Padre, dame tu provisión, oye, Padre, mi oración, he hecho mi carga en ti, quiero confiar en ti, dame solo tu provisión. Abba, Padre, mi protección, eres mi fuerza y mi canción. Abba, Padre, eres mi fe, en confusión o aflicción, a ti iré. Padre, abba, Padre, Padre, hazme verte aquí, en el valle o en la ley. Calma mi ansiedad, dime tu voluntad, tenme siempre junto a ti. Abba, Padre, abba, Padre, eres mi fe, en confusión o aflicción. Abba, Padre, a ti iré. Abba, Padre, Padre, quiero ser como tú, haz que ande en repito, para que los demás vean tu luz y paz, vean tu luz y paz, docil, útil, útil, con tu virtud. Abba, Padre, mi protección, eres mi fuerza y mi canción. Abba, Padre, eres mi fe, en confusión o aflicción. Abba, Padre, es una expresión bíblica del Espíritu Santo, enseñándonos que nosotros también, como hijos de Dios, podemos clamar a Dios con esa confianza, esa seguridad, con amor, con cariño, con esa intimidad, pero siempre con reverencia a nuestro Señor. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video.